Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Autoridades municipales de León informaron que no hay daños mayores tras el sirmopese hirvido en la ciudad. Cuatro edificios en Los Fresnos, Santana del Conde, Ciudad Industrial y Los Ángeles reportaron agrietamientos por lo que Protección Civil revisará las condiciones en las que se encuentran. Así como 27 reportes ciudadanos al número de emergencia que señalaron sentir el sismo, ocho de ellos quienes percibieron algún daño en su vivienda. Mario Ibravarrona, secretario de Seguridad, informó en rueda de prensa que los distribuidores Benito Juárez y Juan Pablo II, así como los puentes, fueron revisados, ninguno presentó anormalidades. El director de Protección Civil de León, Cresencio Sánchez Agúndiz, informó que previo al sismo, 118 establecimientos participaron en el simulacro nacional, así como 30.000 personas. Fue a la una de la tarde, con seis minutos, que en León se registró el movimiento detectado en prácticamente toda la ciudad. El funcionario municipal mencionó que se pueden reportar réplicas, por lo que pidió a la ciudadanía atender protocolos y evitar cualquier información falsa. El próximo año en Guanajuato habrá 140 nuevas notarías, así lo anunció el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En la ceremonia de entrega de licencias de notarios y notarios auxiliares, Diego Sinue anunció que harán unas reformas y habrá 140 fiats notariales. Lo primero que se tendrá que hacer es presentar al Congreso local una iniciativa con varias reformas para agilizar los procesos. Respecto a ello, la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, explicó que previamente a que se entreguen los fiats se tienen que realizar un examen de aspirante a notarios. Primero, tienen que tener la calidad de aspirantes las personas que quieran participar. De acuerdo a los tiempos que se pretende que se entreguen estas nuevas 140, quizá en el mes de diciembre o inicios de 2023, se generará el examen para aspirantes y conocer que tantas personas quieren formarse como notarias. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, aclaró que el homicidio registrado en la calle Madero no fue contra un comerciante y se trató de un hecho aislado. Incluso reveló que la Fiscalía General del Estado ya tiene videos para ahondar en la investigación. Pese a no tratarse de un comerciante, sí ocurre en una de las zonas principales de la ciudad, a lo que la alcaldesa aseguró que la Madero se encuentra vigilada en tierra y con cámaras. Mencionó que durante este tipo de eventos es una de las zonas que se incrementa la vigilancia. Y es que el sábado por la noche un hombre fue atacado a balazos entre la calle Madero y Progreso frente al arco de la calzada. Las primeras versiones apuntaron a que se trataba del elotero que vende en esa esquina. Sin embargo, no fue así. Por su parte, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arroná, aseguró que la zona centro y la calle Madero siguen siendo seguras para toda la ciudadanía. Explicó que con la cercanía de los elementos se pudo reaccionar y se identificó la huida del presunto responsable. La semana estuvo llena, ahora sí que la plaza, los parques, hubo muchísima actividad, todo se llevó con tranquilidad. Este tema tiene otra naturaleza que está investigando de manera directa. Sin embargo, es un hecho delictivo que se presenta en una de las zonas más turísticas, más conturridas. Sí, pero es importante destacar que no ha habido ninguna agresión a ningún visitante, a alguien que está de visita, que está de turista, que estuvo celebrando las fiestas patria. Ya se ha cuidado mucho, hubo un centro de mando donde se cuidaron todos los aspectos. Insisto, hubo miles de personas y todo se llevó en paz. No puedo abundar sobre el tema. Tenemos información, información que ya se puso a disposición de la fiscalía. ¿Cuál es la indicación para la Secretaría de Seguridad en este primer cuadro de la ciudad, que es turístico, lleno de bares, de cámaras? De hecho, hay cámaras, que justamente gracias a esas cámaras fue la información que se está poniendo a disposición de la fiscalía. Por eso tengo la certeza de decirles que no es como se ha venido comentando, que es un vendedor de lotes. Obviamente eso es completamente falso. La información es diferente atendiendo a la información que se tiene en las cámaras. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.